Vaya en esta samba el homenaje al Chango Rodríguez. Barrio Alberti, la noria, la vallanca y el infiernillo, el historial de un chiquillo parece que fuese ayer. Barrio Alberti que dejé en busca de otras quimeras, hoy te canto a mi manera porque de vos no me olvido, aunque mi rancho querido sea un humilde tapera. Barrio Alberti, vos que sos de estudiantes y de autores, de serenatas, de flores, de farras carnavaleras, de la piba quinceañera con su clavel de ilusión, iba a la plaza Colón para pasear su bollera. Barrio Alberti, que siento cuando te canto, parece que tengo un llanto muy dentro del corazón, que se agranda la emoción con la vieja serenata, con su lunita de plata que alumbra la juventud. Barrio Alberti, que siento cuando te canto, y mi madre, y mi madre en la quietud del cielo hará una plegaria, cuando sienta mi guitarra, hasta en la calle Chubú. Barrio Tank Canto una serenata, a orilla del río se escucha mi voz. Rumores de gracia,�� de brижas, se prende y se apaga la luz de un balcón. Rumores de gracia,nes de br 물as, se prende y se apaga la luz de un balcón. Dicha que tuve en Alberti mi primera cita, la plaza Colón Con aquella luna que vino del valle, su escalón de seda dejó en su balcón Con aquella luna que vino del valle, su escalón de seda dejó en su balcón Lunita de Alberti esconde tu cara, con tu guardapolmo de vino d'otón Fue una noche alegre, con mi serenata, se prende y se apaga la luz de un balcón Fue una noche alegre, con mi serenata, se prende y se apaga la luz de un balcón Fue una noche alegre, con mi serenata, se prende y se apaga la luz de un balcón Sueña con tus quince abriles, muñequita hermosa, tu poller azul Y vas por el clínica, con una glicina, perfumando el aire, con tu juventud Y vas por el clínica, con una glicina, perfumando el aire, con tu juventud Cuando miro la barranca, la quinta santa, la mi calle Chubú Siento una guitarra, una serenata, me acuerdo de Córdoba, que me dio la luz Siento una guitarra, una serenata, me acuerdo de Córdoba, que me dio la luz Lunita de Alberti esconde tu cara, con tu guardapolmo de vino d'otón Fue una noche alegre, con mi serenata, se prende y se apaga la luz de un balcón Fue una noche alegre, con mi serenata, se prende y se apaga la luz de un balcón Fue una noche alegre, con mi serenata, se prende y se apaga la luz de un balcón Fue una noche alegre, con mi serenata, se prende y se apaga la luz de un balcón